Vamos a llegar al nivel 100 Esta si la ganamos Y sigues con los hombros así Que raro Yo me quedo ya, estoy harto ¿Por qué dices los hombros así? Estás raro Ah, ni modo, agarren la llave rápido Telepatía Magia Debes esconderte cuando las luces parpadean ¿Solo es cuando las luces parpadean? Si Causa, tengo miedo, agárrame de la manito No, que asco ¿Dónde estás? No te veo Mejor voy detrás de ti Tengo miedo Se comieron al tocino, apúrense Ay, no Run Adiós Ahí viene, ahí viene No Ya se fue Oye, ¿dónde estás? ¿Tocino? Oye, ven a ver esto ¿Mataron a Smirc? No ¿Me puedo quedar con su canal de Twitch? Bueno, todo depende de ti Depende